Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life HD del canal menos visitado of the planet como vosotros ya sabréis y acaba de finalizar el partido de la jornada número 18 de la liga santander entre el celta de vigo y el real madrid el madrid se ha encontrado con la situación de que a empezar partido a 17 puntos de desventaja del fútbol club barcelona por lo tanto pues tenía la obligación de ganar para no seguir aumentando esa diferencia no señoras y señores pero las cosas pues son como son el madrid no levanta cabeza esa es la gran realidad y el partido ha terminado con un resultado de celta de vigo 2 real madrid 2 y se puede decir aún que hemos tenido fortuna señoras y señores porque keylor navas incluso ha parado un penalti que podría haber sido pues determinante para la derrota del real madrid vamos a las alineaciones con las cuales han salido los dos equipos el celta de vigo ha salido con rubén hugo mayo roncaglia cabral johnny was radoya hernández aspas maxi gómez y piones sexto y por parte del real madrid bastantes novedades dado que hay lesionados keylor navas en portería akraf lateral derecho barán en nacho centrales marcelo lateral izquierdo modric casemiro cross e is con el centro del campo y arriba novedad ya sabéis que benzema está lesionado pues ha entrado gareth bell como titular acompañando a cristiano ronaldo en la delantera señoras y señores qué podemos decir de este partido la verdad el celta de vigo es un equipo que a mí particularmente me gusta mucho como juega es un equipo que juega al fútbol tiene unos delanteros rápidos y que hace muchísimo daño con espacio suele llegar mucho al ataque con muchos hombres o sea no es el típico equipo que te deja dos islas abandonadas y con eso se arregla no todo lo contrario o sea normalmente hay muchos jugadores del celta que se suman al ataque y acaban creando peligro con muchísima cantidad de jugadores lo cual me gusta muchísimo no y la verdad pues es un equipo que me gusta es un equipo que me gusta siempre nos crea problemas aunque estos últimos años pues estábamos saqueando las victorias fueran como fueran pero sufriendo o no sufriendo pero las acabamos las acabamos no pero bueno el partido de hoy la verdad pues ha empezado muy rancio la primera parte por parte del real madrid viendo un fútbol que lo estamos viendo durante toda la temporada no un fútbol de toque 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 acabar la jugada en un centro de un lateral no así todo el rato no cuántos centros hemos visto hoy por parte de los laterales coño que fallezco en directo cuántos centros hemos visto desde la banda desde la izquierda desde la derecha y lo peor es que no hay ni un mísero centro bueno o sea el madrid se dedica a jugar a centros y no hay un centro bueno porque si dices coño es que me dedico a pegar centros pero es que centro de puta madre y meto goles de cabeza por doquier el año pasado por ejemplo marcamos un montón de goles de cabeza pero este año no metemos ninguno o sea para qué seguir insistiendo en ese juego tan rancio tan lento tan previsible de tocar 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 el rival sólo tiene que hacer que esperar atrás y esperar a que uno de los laterales centre desde la banda y centre al tercero al cuarto palo donde no hay absolutamente nadie no pues así hemos estado prácticamente 30 minutos el celta de vigo en esos 30 minutos pues aprovechaba para tirar una o dos contras con peligro demostrando que la defensa del madrid con poquito que le hagas pues el equipo ya se desarbola totalmente defensivamente pero no sólo la defensa sino todo el centro del campo la delantera el conjunto en sí no el conjunto en sí del real madrid defensivamente pues no está bien trabajado y bueno pues hemos tenido la desgracia de que el celta de vigo no se ha pillado en un contraataque brutal marcelo una vez más bueno de marcelo en el partido de hoy ha sido desquiciante no ha sido desquiciante marcelo en el partido de hoy ha sido desquiciante y culpable de los dos goles no culpable absoluto de los dos goles en el primer gol deja su banda completamente vacía vemos a marcelo bajando a defender a 500 metros de donde está el jugador que tiene que defender y llega más que es un futbolista que es un partido estratosférico un gran futbolista el rubito de celta de vigo y ha metido una vaso y una vaselina estratosférica batiendo a keylor navas que la verdad pues no lo ha visto ni venir la verdad ha sido una definición exquisita demostrando una calidad excelsa por parte del zeta de vigo y con ese 0 1 pues parece que es como si hubiera cambiado el chip el real madrid de repente ha sido meter el 0 1 el 1 0 el celta y el madrid pues ha despertado no ha despertado y ha tenido 10 15 minutos que pues en los cuales ha remontado al partido con dos jugadas de las que yo pido por favor basta ya de jugar al toque de intentar ser el barça que no somos el barça que para ser el barça tenemos que hacer la presión prepérdida que hace el fútbol club barcelona que no hacemos eso es lo primero y luego la diferencia entre el barça y el madrid es que el barça toca toca para dormir al rival y cuando llega arriba pum picada de abeja mortal asesina cambia el ritmo cambia la velocidad y te asesina cosa que el madrid toca 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 llega arriba y sigue a la misma velocidad y sorprende 0 o sea que el juego de toque 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 aburriendo a las ovejas con cero profundidad no sirve para nada y los dos goles del real madrid han sido con dos pasazos dos jugadas verticales una donde tony cross hace un dribbling al defensor del celta centrocampista de celta y le mete un balón en profundidad estratosférico a gareth bale que se desmarca de manera maravillosa y define maravillosamente bien a la salida del portero del celta de vigo mete el empate y el segundo ha sido otro pase en profundidad de isco al arcón un pase se puede decir lo único bueno que ha hecho isco en todo el partido y y la ha hecho fenomenal ha metido un pase en profundidad maravilloso el desmarca otra vez de gareth bale y ha metido el segundo gareth bale también o sea que gareth bale ha hecho en diez minutos ha metido más goles que benzema en toda la temporada señoras y señores en liga no lo mismo se puede decir no en diez minutos ha metido los mismos goles que benzema en uff que pensaba que se me caía el micro que benzema en todo lo que llevamos de liga señoras y señores bale ha hecho un partidazo abriéndose a las bandas eso para la gente que se piensa que sólo cari benzema se sabe abría a las bandas se ha abierto a la banda gareth bale ha creado peligro cuando ha tenido el balón y ha rematado y se ha demarcado de manera brillante por lo tanto el mejor del partido del real madrid gareth bale sin duda no y bueno pues hemos tenido esos 10-15 minutos de reacción hasta que hemos llegado al descanso donde el madrid se ha puesto por delante en el marcador pero qué pasa que llega la segunda parte y otra vez a lo mismo no otra vez al juego ramplón lento previsible aburrido el celta jugando muy cómodamente sin pasar problemas en fin pues al final ha tenido que pasar que ha habido una jugada donde el árbitro ha pitado penalti sobre sobre yago aspas que para mí es bastante dudoso incluso no lo hubiera pitado porque el tío está buscando más tirarse que nada ha sentido mínimo contacto una mano aquí en el pecho y se ha tirado y ha pitado penalti el árbitro afortunadamente los penaltis que no son pues normalmente no entran no y que los navas ha detenido el penalti maravillosamente bien salvando el empate en esa jugada pero pues desgraciadamente el partido finalmente acabaría en un 2-2 en un empate y en una jugada donde una vez más millonésima ya del partido donde marcelo pasa completamente de bajar a defender entra un jugador por su banda donde marcelo vete a saber dónde estaba en ese momento ha puesto el centro completamente solo sin que nadie le haga sombra y pues ha rematado el señor maxi gómez solísimo prácticamente en área pequeña de cabeza a placer y que los navas pues no ha podido hacer nada porque la han rematado a bocajarro y no podía hacer absolutamente nada o sea que defensivamente un auténtico destrozo en la manera de defender del madrid cómo es posible que el delantero centro del rival llegue solísimo área pequeña y cómo es posible que desde la banda centre solo porque el lateral ha pasado completamente de bajar a defender o sea en serio lo de marcelo es insufrible lo dije el otro día que para mí cuatro futbolistas que no deben jugar más en lo que resta de temporada en el real madrid en liga en champions si quieres que los pongan y si quieres tirar la champions que la tienen también que son marcelo sergio ramos cross a pesar de que hoy ha hecho una buena jugada tampoco que haya hecho nada más la verdad y karim benzema esos cuatro para mí los borraba del mapa en liga que no jugarán ni un partido más y ir metiendo a otros jugadores que vayan ya cogiendo experiencia de esos que tienen amargaos en el banquillo y bueno lo de marcelo es que es insufrible no es insufrible de verdad la actuación de marcelo en fin vamos a dar las notas porque el partido pues del madrid ha sido malo ha tenido 10 minutos buenos pero con 10 minutos pues no se pueden ganar los partidos no y más contra un celta de vigo que es un buen equipo keylor navas ha hecho un gran partido ha parado un penalti que ha sido decisivo aunque después han terminado empatando igual pero podríamos haber perdido le vamos a poner un 8,5 a keylor navas agraf que hoy era titular pues bueno ha estado correcto sin más tampoco que haya entrado mucho por su banda no ha sufrido mucho consisto lo cual me esperaba que sufriera bastante más le voy a poner un 7 agraf barán barán la verdad ha pasado problemas igual que toda la defensa del madrid se puede decir en el centro de la defensa pero claro es que es cosa más del bloque que de los centrales en sí no pero desde luego que te remate el delantero centro solo en el segundo gol pues es errores de los centrales no le voy a poner un 4 a barán y a nacho pues le voy a poner otro 4 porque la verdad pues es que no lo podemos permitir estas cosas aunque hay que decir pues que con Sergio Ramos seguramente hubiera salido peor la cosa Marcelo señoras y señores lo de Marcelo es insufrible o sea resulta que en ataque el tío no te ofrece ninguna solución decente que es lo mejor que tiene Marcelo el ataque se supone pero es que encima defensivamente pues como siempre sigue en sus 13 de ir al trote cochinero a bajar a defender cuando le da por bajar porque a veces ni baja y por los dos goles son culpa suya son por su lado culpa suya completamente y no se puede permitir que este jugador siga campando a sus anchas es cierto que tienes un suplente que es Teo que cada vez que juega pues hace también un nivel bajísimo por lo tanto pues la mejor opción sería poner a Nacho de lateral izquierdo y poner a Vallejo como central esa es mi opción visto que ninguno de los dos laterales izquierdo que tenemos pues está dando la talla a Marcelo le voy a poner un 0 patatero la verdad un 0 porque no se puede consentir que te metan los dos goles por tu culpa porque estás tocándote los cojones vete a saber dónde Casemiro Casemiro la verdad el tío ha recuperado mil millones de balones mil millones de balones ha recuperado y hace su función es un tipo que siempre se deja la piel siempre hace su función le voy a poner un 7 a Casemiro Modric pues la verdad que un partido bastante ramplón un partido bastante ramplón con poco protagonismo y la verdad pues se espera más del nivel de Modric se espera más y está siendo muy irregular esta temporada la campaña de Lucas Modric le voy a poner un 5 raspado Toni Kroos bueno Toni Kroos ha hecho una brillante jugada en el primer tanto pero el resto del partido pues se puede decir que ha sido como Modric por lo tanto pues le voy a poner un 6,5 porque por lo menos esa jugada ha sido decente y ha valido un gol pero vamos que el rendimiento de Kroos tiene que subir muchísimo tiene que subir muchísimo crear más y defender más también que es otro de los que bajan al trote cochinero Isco Isco también se puede decir que ha dado la jugada del segundo gol y nada más el resto del partido terrible terrible le voy a poner un 6,5 también por el gol que ha dado que ha sido un pase brillantísimo pero todo lo demás ha sido desastroso Gareth Bale el mejor del Madrid sin ningún tipo de dudas ha estado brillante se ha abierto a las bandas fenomenal como hace Karim Benzema pero mejor hecho se ha desmarcado en profundidad en pases en profundidad ha definido las mil maravillas yo creo que ha sido el mejor del Madrid le voy a poner un 9,5 a Gareth Bale que se lo merece se lo merece Gareth Bale si hubiéramos ganado seguramente se hubiera llevado el 10 pero el empate pues también le jode la nota y Cristiano Ronaldo que no he dicho absolutamente nada en el vídeo me lo guardo para el final porque la verdad el partido de Cristiano Ronaldo ha sido terrible terrible terriblemente malo terriblemente malo no ha aportado absolutamente nada hay momentos del partido que he preguntado si estaba jugando porque me daba sensación que no estaba jugando porque es que no tocaba un balón realmente pues la aportación de Cristiano Ronaldo en este partido es cero es cero, es nulo solo ha tenido un cabezazo que el portero lo ha parado bien y nada más y una jugada que ha tirado al lateral de la red de manera lamentable eso es lo que podemos decir o sea que Cristiano Ronaldo pues un pésimo partido le voy a poner un 2 le voy a poner un 2 a Cristiano Ronaldo porque es que no merece más la verdad no merece más tiene que tirar del carro Cristiano no puede ser que haga el partido que haga el ridículo en el 70 o 80% de los partidos que jugamos de verdad o sea ese es el nivel de Cristiano Ronaldo ahora el liga hacer un 90% de partidos malos y en total un 80 o un 70 de verdad ese es el nivel de Cristiano de verdad yo de delantero centro no le veo cómodo no le veo cómodo y lo mejor es que si no está cómodo es que se lo diga al entrenador y diga oye ponme en la izquierda porque de delantero no hago una mierda y pones a Lucas por la derecha pones a Cristiano por la izquierda y pones a Bale de delantero centro y punto haces un intercambio porque Bale lo hemos visto de delantero centro que lo ha hecho fenomenal para mi lo ha hecho fenomenal Gareth Bale solo esperamos que no se lesione otra vez y luego desde el banquillo pues los cambios han llegado tardísimo una vez más primer cambio ha sido el minuto 76 o 77 y al final pues no ha servido nada porque encima con los cambios pues nos han empatado el partido o sea que ha entrado Lucas ha entrado Kovacic ha entrado Asensio en fin no han servido para nada los cambios Lucas ha tenido una ocasión clarísima que ha tirado al muñeco de manera lamentable cuando era un gol cantadísimo le voy a poner un un 4 a Lucas Vázquez la verdad Mateo Kovacic es que ni le he visto la verdad a Mateo Kovacic no le puedo puntuar porque es que ni le he visto y Asensio pues tampoco se le puede puntuar porque ha salido y con 5 minutos que te va a dar tiempo a hacer no te da tiempo a hacerte ni un café en fin lo mejor es que borre la nota de Lucas Vázquez porque también ha salido en el mismo minuto que Mateo y si a Mateo le pongo sin nota pues tampoco voy a ser cruel con Lucas Vázquez salir en el 77 pues no te da tiempo a nada pues nada señores espero que os haya gustado el vídeo imagino que el resultado no y nos vemos en un próximo vídeo el Barça ya nos saca pues nada más y nada menos que 16 puntos se dice pronto pronto llegaremos a la mayoría de edad esto es lo que hay señores nos espera una temporada madre mía pero bueno es lo que hay y buena imagen del Celta la verdad buena imagen del Celta incluso esperaba más del Celta pero con lo que ha dado ya suficiente para empatarnos nos vemos